Tras las elecciones realizadas el domingo 14 de julio en los centros poblados de Alto Puno e Ichu, los resultados oficiales fueron dados a conocer por el subgerente de participación ciudadana de la Municipalidad de Puno. Hoy en día también el avance de la tecnología es muy rápido, ya lo tienen la información, pero también nosotros podemos darle la información en este momento. El ganador en Alto Puno fue el candidato por el Movimiento de Integración Unidos por Alto Puno, Mi Alto Puno, con 883 votos. El que se lo llevó en Alto Puno, la lista que ha ganado, sino el Movimiento de Integración Unidos por el Desarrollo de Alto Puno, Mi Alto Puno, que ha obtenido un total de 883 votos. Con ese número de votantes se proclama ganador hasta el momento. Y el candidato es el señor Alex Valerio Quispe Pelinco. En Ichu, la ganadora fue la candidata que tuvo como símbolo la zanahoria, y encabezó el movimiento por el desarrollo de Ichu y alcanzó 201 votos. Según el cronograma del 15 al 17 de junio, se pueden presentar impugnaciones. De no existir, el 24 de julio se procederá con la juramentación de los candidatos ganadores. Y de la misma forma tenemos en el centro poblado de Ichu, en este caso tenemos la ganadora del Movimiento por el Desarrollo de Ichu, el símbolo de la zanahoria, que es una señorita, ¿no? Una señorita, pero ahorita no nos han mandado todavía el nombre. Entonces, pero es una dama que ha tenido un número de votantes de 201, ¿no? Esos serían los resultados hasta el momento.